Hola, pues buenas tardes. Esta tarde quisiera hablarles un poquito de por qué usar los aceites esenciales de una manera aromática y hablarles un poco de los beneficios. Yo creo que uno de los beneficios principales es que el uso aromático de los aceites esenciales es una manera muy fácil, es la manera en donde necesitamos muy poca experiencia para poder usarlos. Ha existido la aromaterapia como la gente lo conoce desde la Grecia, Roma Antigua, incluso en China y en la India lo usaban mucho durante ciertos rituales y de esta manera se empezaron a dar cuenta de que cuando usaban ciertos aceites esenciales durante estos rituales tiene un efecto diferente dependiendo del aceite que se usaba en las emociones de las personas. Entonces generalmente cuando se usa la aromaterapia se usa como para manejar las emociones y un beneficio es que es una forma muy rápida de que estos aceites empiecen a generar cambios en nuestro entorno. Puede ser una sensación de calma, energizante, puede ser una sensación rejuvenecedora. Entonces cuando los aromatizamos cómo llegan a tener este efecto. Se ha hecho mucha investigación sobre la aromaterapia y se han dado cuenta de que al momento de difundir estos aceites o hacerlos volátiles que es cuando los evaporamos lo que pasa es que a través del sistema olfactorio tenemos una placa de neuronas y así es como estos pequeños constituyentes si se acuerdan de la última plática que les les hablé de los constituyentes que son los las partes químicas de los aceites esenciales llegan al sistema nervioso al cerebro. Aquí es donde en el cerebro vamos a tener un efecto sobre los sensores o los receptores en el cerebro y esto que ocasiona el sistema olfactorio está directamente ligado a lo que es el sistema límbico y ese sistema límbico es una parte de nuestro cerebro donde están guardados los recuerdos y también las emociones. Entonces cuando este aceite esencial que lo aromatizamos lo respiramos llega al cerebro pues nos trae recuerdos hay un ejemplo muy sencillo por ejemplo cuando estamos afuera y hay el olor al pasto recién cortado. Yo creo que mucha gente se acuerda de todos sus recuerdos de la infancia o cuando olemos la cebolla freír y nos acordamos de la cocina de nuestra mamá, que había, cómo nos sentíamos, todos esos recuerdos y todas esas emociones vienen muy rápidamente y es lo mismo con la aromaterapia. Por esta cuestión química que les que les menciono podemos usar diferentes aceites esenciales de distintas maneras difundiéndolos y nos van a generar una sensación de calma, una sensación energizante, relajación, renovación, dentro de muchas cosas más y podemos usarlos también para purificar el aire de una manera que no es tóxica y que también no es nociva para nuestra salud. Ese es el problema con muchos de estos purificadores de aire que usamos que contienen muchos químicos y esa es una manera natural de purificar el aire de olores desagradables, por ejemplo. Entonces, esa es otra manera que podemos usar la aromaterapia. ¿Cómo lo podemos lograr? Es muy fácil, podemos usar un difusor que es una maquinita donde nosotros vamos a colocar ya sea solamente el aceite o agua y el aceite dependiendo del difusor o simplemente podemos frotar un poco de un aceite, una gotita en la palma de las manos e inhalarla o colocarla sobre el pecho o detrás de las orejas y de esta manera el mismo aceite esencial va a empezar a tener su efecto. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy, cómo usar y por qué usar los aceites esenciales aromáticamente, comúnmente conocido como la aromaterapia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!